Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. El señor Víctor Bravo está con nosotros aquí en Tandil Despierta para hablar de seguridad. Víctor, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Nos alegramos. Bueno, un tema que a los que somos padres nos preocupa mucho y tiene que ver con la seguridad de nuestros hijos en las redes sociales, ¿no? Sí, sí. Bueno, estas semanas nos ha acompañado esta noticia tan sensible de que, por supuesto, lo mío es meramente informativo. Es un tema, como digo, muy delicado, que es el caso del pediatra del Garrahan, el doctor Ricardo Russo, en el cual, bueno, en lo que hace a este tipo de delitos informáticos, se le encontraron por posesión, tenencia, distribución, más o menos 800 fotos y unos 70 videos en lo que hace a este tema tan delicado que es la pornografía infantil y perteneciente a una red internacional, desde Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y bueno, la idea es tocar, es tener, poner un poco en el foco de atención este terrible, estos terribles circunstancias donde trabajan estos despedradores, que así se lo llama, y, por ejemplo, hay unos 50.000 registros en la Argentina de casos fiscalizados, 50.000 por año de casos fiscalizados. 10.000 son los que están en archivos y se condenan a unos 200 delitos informáticos o ciberdelitos. 10.000 registros, teniendo en cuenta la dificultad de este tipo de delitos informáticos, que son diferentes a los delitos tradicionales, atento que un delito tradicional haciendo una requisa en una propiedad puede ser positivo o negativo, pero esta gente está enmascarada, está camuflada y pasa como una persona socialmente incorporada y trabajan permanentemente en lo que son las redes sociales. Y los adolescentes y niños son los que más están en porcentajes en las redes sociales, en forma casi permanente, donde, como decimos nosotros, no podemos poner ni alarmas ni rejas, ingresan a nuestra intimidad y un abusador le toma entre 14 y 17 minutos manejar las conductas de un chico, de un niño o de un adolescente. Ese es el tiempo estimado. ¿Me repite eso? Sí, entre 14 y 17 minutos, dominar le cuesta al abusador, a un niño, para que logre lo que él quiere mediante el tema de la web. Por ejemplo, pedirle una foto con determinadas características de esa criatura. Exacto. Por ejemplo, uno de los temas que los papás más tienen que ver es el tema del coqueteo, tratar de seducir niños chicos sacándose fotos, porque estas fotos pueden ser utilizadas y una vez que están subidas a la red, no hay más forma de quitarlas. Es muy difícil que cuando las fotos suben, y las cuales pueden ser manejadas, no nos olvidemos que solamente un 10% de lo que se conoce en Internet es la puntita del iceberg de lo que nosotros vemos. Hay otro 90% que se llama la dark web, que es la red oscura, donde ahí pasa todo este tema tan delicado como pornografía y demás títulos y cuestiones. Y esto evidentemente nos hace pensar estos datos que nos está dando, la responsabilidad, la importancia de tomar a lo que es algo tan importante, positivamente hablando, como son las redes, el conocimiento, lo que genera justamente Internet, pero también tener mucho cuidado en hacerle tomar conciencia a los chicos sobre los riesgos a los que están expuestos y uno mismo como padre tratar de estar medio cerca cuando están los chicos en las redes, ¿no? Es así, Rodolfo, o sea, las redes, los chicos están muy... es una herramienta común para ellos y si bien la red cumple misiones sociales muy buenas como la del conocimiento, la de ver videos, la de que haya también juegos, no nos olvidemos que están las otras partes, que un niño que está aislado o un adolescente que está por mucho tiempo en las redes, puede tener acceso, inclusive sin querer, a la parte oscura de la web, a la parte que por error puede ser inducido a llegar a algún lugar. Y es ahí, lo que vos decís, donde los tutores, los padres, los maestros, tienen que comunicar que de por sí no todo lo que dicen las redes son verdades, no todo lo que se dice es cierto y no todo lo que hay es malo. Por eso es muy importante que los padres acompañen, que sea una web familiar dentro de las posibilidades, que los tiempos sean manejados por los papás, que por ejemplo se vea los sitios, los blogs donde están los chicos, los sitios web, los mails en los cuales están, que si van a acercarse a una página web, se analice previamente cuáles son sus contenidos, que sepan los papás que hay filtros, que hay bloqueos, que se pueden hacer rastreos, pero que todo aquello que se haga, o sabemos también que se utiliza para hacer temas de bullying, hay temas muy delicados, muy extremadamente, con muchas aristas, que los papás quizás a veces por desconocimiento, porque somos personas mayores, que no tenemos este contacto, pensamos que la red es solamente cosas buenas y también tiene cosas muy pero muy permisivas, y vuelvo a decir, todo lo que se cuelgue en la red después es muy difícil de sacar y puede ser usado en contra de los chicos. Correcto, para tenerlo en cuenta, a ver, nada es suficiente para que estas cuestiones las pongamos en práctica y las tengamos en cuenta. Exactamente, y bueno, como bien decía Víctor, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de control, y hay inclusive dentro de los propios sistemas, uno puede llegar a tener algún tipo de control parental, o lo que sea, así que evidentemente también está la necesidad uno de asesorarse con especialistas para buscarle, de alguna manera, proteger a los chicos, ¿no? Sí, vuelvo a decir, estos depredadores sexuales trabajan en estos nichos que les son comunes y les son viables ingresar porque saben que ahí está el foco donde ellos pueden tener su caldo de cultivo y trabajarlo. Entonces, volvemos a lo mismo, siendo que los porcentajes en la red son de adolescentes y de niños, es un tema para tener muy en cuenta, y solamente comentar que en caso de que alguna familia sienta que hay una extorsión por parte de alguna persona, que por ejemplo se los invita a los niños a ir a su adolescente a un encuentro, pensemos que hay sustitución de perfiles, hay sustitución de personas que no vayan solos, que vayan de día, que vayan a lugares públicos, que sean acompañados por los papás, que si ven que hay características del chico que van cambiando, con amistades nuevas, que los papás no tengan temor de ingresar a este tema, o pidan ayuda, y si hay alguna extorsión o si hay algún caso de pornografía infantil en alguno de nuestros niños, están las fiscalías, las fiscalías de delitos, ciberdelitos, están ciertamente entrenadas y cualquier tipo de fiscalía puede tener la denuncia, que no se sientan que están solos y que acudan para pedir ayuda en la forma más inmediata, y solamente decir que esto es un poco a título informativo, que es también un tema de seguridad y que la idea es despertar un poco la atención en los papás que quizás no la tienen puesta. Siempre pensaba recién, mientras usted hablaba, el tema de las rejas de la alarma y la vulneración de una casa, un robo, es realmente grave, triste y perjudicial. Ahora, que se metan con nuestros hijos, creo que no tiene ningún punto de comparación con lo anterior. Y este caso que empezamos a hablar de este pediatra, o sea, va al hueso de esta situación donde alguien que es de nuestra confianza, como ha pasado y está más cerca de nuestros hijos, son los que están trabajando permanentemente para cometer estos abusos. Entonces, no dejar de lado cualquier tipo de situación o cualquier tipo de síntoma que tenga algún adolescente o algún niño, porque la persona más cercana puede ser la que nos está generando un daño. Muchas gracias, como siempre, Víctor. A ustedes, gracias a ustedes. Víctor Bravo, siempre hablando de seguridad, en este caso la seguridad que tenemos que tener en nuestra casa, con los chicos, con los adolescentes, en casa y fuera de la misma. Exactamente, el tema de las redes que es realmente muy positivo en ciertos aspectos, pero que también tiene muchísimos riesgos. Vamos al cierre, recordamos, la gente de SegurPlus, seguridad integral, fíjense del tema que hablamos hoy. Aquí están todos los datos para ubicarlos. Presentó SegurPlus.